El Consejo de Organismos Empresariales piensa en reforzar las alianzas con universidades poblanas, en específico con la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, ya que es un vacío importante en el Estado, así como con las secretarías de gobierno federal. Las alianzas con diferentes universidades, vamos a renovar nuestra alianza con la UAB, ahora que el tema de la momento ya está platicado para que esto se dé a principio de año, y lo mismo estamos haciendo con algunas universidades privadas, como es el TEC de Monterrey y con la IBEO. Desde luego que la Asociación de Universidades, que también está con nosotros, esa alianza también se viene reforzando. Por otro lado, también estamos haciendo alianzas con las delegaciones federales. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias!